5 de noviembre, increíble como pasa el tiempo y estamos con un clima atípico, ¿no? En esta semana que pareciera que fue invierno, otoño y de eso vamos a estar hablando hoy, sí. En breve nomás te vamos a estar contando qué pasa con el clima en Misiones. También repasando lo que está haciendo la 44 edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate con artistas de renombres, así es, varias jornadas que comenzaron el miércoles 2 de noviembre y finaliza mañana domingo con el tradicional almuerzo de la familia yerbatera. Tenemos muchas, muchas novedades para el día de hoy, seguimos siguiendo desde cerca lo que tiene que ver con la prevención y concientización del uso sobre el fuego porque la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial continúa recorriendo el territorio misionero y en esta oportunidad lleva sus jornadas de concientización y prevención a las comunidades misioneras. Pero, como es habitual, vamos a ir a la entrevista. Sí, ya tenemos a nuestros invitados aquí en los estudios del canal, los voy a presentar. Y la verdad que trajeron los condimentos especiales que no pueden faltar al guiso, ¿no? Me imagino que sí, justamente en este momento muchas de las mujeres, muchos de los hombres de la casa se encuentran cocinando y nosotros te vamos a ir con una buena receta. Sí, en breve vamos a conversar con el Subsecretario de Desarrollo Social de Misiones. Estoy hablando del señor Facundo Galeano y también nos está acompañando en este momento el señor Manuel Arrúa, quien es Coordinador de Huertas Urbanas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá presente. Bueno, buen mediodía a todos. Gracias por el espacio de recibirnos acá en Noticias del 6. Para nosotros es un placer estar acá y comentar nuestro trabajo. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días y un placer también, un buen mediodía para todos. Un placer poder compartir este grato sábado con toda la audiencia de Canal 6 y tu audiencia, Meche. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, acá también con todo el colorido de la producción, recién llegado de la huerta que ya vamos a estar hablando porque es uno de los temas que tenemos para compartir con toda la audiencia que está del otro lado. Y bueno, algo fundamental que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Social tiene que ver con un programa, el programa de Nutrición Hambre Cero. Vamos a preguntarle a Facundo Galeano, quien lleva adelante dicho programa de Recuperación Nutricional Hambre Cero. ¿Cuál es el objetivo, Facundo? Bueno, el objetivo, te comento, Meche, este es un programa que tiene un poquito más de 10 años. Tenemos 7.400 destinatarios en toda la provincia. Acá en Bozaz contamos con 1.000. La idea es que nuestros misioneros y misioneras se alimenten bien, que tengan el peso adecuado para tener una vida saludable mejor. Así que bueno, venimos trabajando mucho en lo que es el programa Hambre Cero. Venimos con 10 meses de entrega ininterrumpida. Más allá de la pandemia. Claro, fue donde más se trabajó en la pandemia. Fue donde más nos organizamos, donde realmente nosotros, más allá de que hoy no toca estar en un lugar institucional, tenemos un compromiso con el vecino, con la vecina. Y fue en la pandemia donde entendimos que había que estar más cerca de la gente. Había mucha gente sola. Y más nuestros destinatarios. Nosotros nos manejamos dentro del padrón. Esto es un trabajo en conjunto con el municipio. A la hora de entrega, lo hacemos de entrega en los 77, hoy en 78 municipios en toda la provincia. Así que para nosotros es una gran responsabilidad, un gran compromiso, estar cerca de nuestros destinatarios. Y bueno, el programa Hambre Cero surgió en un momento complicado. La Argentina, ¿no? Hoy nosotros, en el largo, en estos largos años que tiene el programa, ya el 95%, 96% ya tienen su peso normal. Otra cosita que también te quiero agregar, Mechi, que el programa también es compatible con todos los programas. Lo que hace el programa Hambre Cero es simplemente, es fortalecer todas las herramientas del gobierno de la provincia para que nuestros misioneros y misioneras coman bien, se alimenten bien y tengan una vida saludable. Bien, justo pensaba, ¿no? Recorrer el territorio, que creo que es un trabajo territorial, ¿no? Que implica acercamiento, que implica conocimiento también. Porque uno tiene que estar sabiendo la realidad al sector, ¿no? Que van a atender. Es así, es así. Pero bueno, esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Te repito, con el municipio, con Salud Pública también. Desde la subsecretaría tenemos promotores que diariamente están en el territorio, están con la gente. Es más, siempre decimos que son ellos, nosotros como seguros públicos, es el vecino y la vecina los que nos marcan la agenda a nosotros. Nosotros tenemos que estar a la altura para llevar toda esa inquietud a la acción, digamos. Y que se generen, digamos, respuestas inmediatas a nuestros destinatarios. Ahora, ¿este programa a quién va dirigido? ¿Qué requisitos se necesita? Bueno, esto... Nosotros estamos desde el 2020 al frente de la subsecretaría. En su momento eran los que tenían problemas de peso, tan así también a cualquier persona con discapacidad. Esto es de cero a 18 años, el programa El Cero. Pero bueno, la gente con unas capacidades no tienen... No hay edad, digamos. Eso siempre va a estar abierto, digamos. Y te repito, es compatible con todos los programas. Bien. Ahora, Facundo, te pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas quizás que ustedes escuchan, no? Cuando están atendiendo a estas personas que requieren del programa Nutricional Hambre Cero. ¿Cuáles son las causas por las cuales los niños no llegan a su peso ideal o a su talla? Bueno, esto es también... Nosotros hablando con los médicos, salud pública, esto también viene a un arrastre, por si se quiere, de la madre. Ya viene la madre. Falta de conocimiento, miedo. Sí, sí, no, pero también esto nació en un momento complicado de la Argentina. Tiene más de 10 años, ¿no? Y hay niños que ya vienen, ya sea porque la madre viene mal alimentada, ya nacen, ya con un problemita, ¿no? Nutricional. Así que, bueno, por suerte el gobierno de la provincia está a la altura de trabajar en un malcomunado con todas las instituciones. Y, bueno, eso para nosotros es un placer visitar a nuestros destinatarios, a esos niños que en un momento estuvieron problemitas nutricionales. Y hoy verlos que están bien fortalecidos, que están jugando a la pelota, que están corriendo, que están llenos de salud. Y que la madre también tomó conciencia del buen alimento. Es por eso que también tenemos varias ramas de actividades dentro de la subsecretaría, como la huerta en tu casa, que también sale de este relevamiento que nosotros hacemos todos los meses a la hora de la entrega del programa. Así es, y hablando de huertas, ¿no? Vamos a hablar con Manuel también, quien es coordinador, justamente. Y se trajo, mirá, acá se trajo de todo para poder compartir con la gente. Te agradezco, Manuel. Contame, porque se realizó el primer encuentro de huerteros misioneros. Una primera experiencia con CEDA aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, déjame contarte, Mechi, antes que nada, bueno, que el programa de vueltas urbanas surge a finales del 2019. Y bueno, le fuimos dando forma en los inicios de la decisión política que tomó el subsecretario de llevar a cabo esta actividad. Empezó en forma tibia, con capacitaciones a los destinatarios de hambre cero. Luego fue un... las demandas fueron hacia arriba, fueron de menor a mayor. No nos olvidemos que en el medio hubo la pandemia. Y eso, al contrario de desacelerar, aumentó el número de participantes. Cuando nos dimos cuenta, teníamos una gran red de huerteros que participaban dentro de lo que son las capacitaciones, los de insumos, el monitoreo, el seguimiento, el acompañamiento integral a la familia huertera. Por ende, este miércoles pasado, el 2 de noviembre, tuvimos la gran satisfacción de poder plasmar todo ese trabajo que se venía realizando y que los huerteros puedan demostrar, visibilizar ese trabajo hortícola que venían realizando con las primeras producciones, con lo que tenga que ver con todo lo verde, con la cebollita, el perejil, la rúcula, el tomate, el morroncito propio. Y algunos, en la plaza, este miércoles, a hacer sus primeras experiencias en lo que es la venta, la comercialización, todos aquellos productos excedentes que tengan poder venderlos. De hecho, vendieron todos los productos, así también la línea con aquello que tenga que ver con nuestra rica tierra misionera, que son los abonos, un equipo también integral hace ese trabajo de producción del compost, y eso también poder vender ese excedente también genera ingresos. Esto es una línea que decía hoy el subsecretario Facundo Galeano, en fortalecer la economía social y familiar de cada destinatario, y en este caso ya cada familia misionera. Sabemos hoy la situación que estamos transitando, por ende hoy, el ahorro en una verdura del guiso, del puchero misionero, es un ingreso extra para esa familia, y en el caso de nuestros destinatarios es un ahorro, porque nosotros dentro del programa, que seguramente ahora el subsecretario nos va a contar, tienen los beneficios de compras en nuestra querida Feria Franca, y al comprar en nuestra Feria Franca otro producto, si ellos producen algo de la huerta, con las huertas urbanas pueden comprar otros productos, reemplazarlos a través de lácteos, queso, yogur, para fortalecer a nuestro gurí misionero, que tiene las herramientas en esta subsecretaría, en el Ministerio de Desarrollo Social, para poder llevar a cabo, así que nosotros nos fuimos con el corazón inflado, de alegría, porque ellos pudieron demostrar todo ese trabajo. ¿Cuántos expositores se presentaron? Aproximadamente unos 25 expositores estuvieron en la plaza ese día. ¿De diferentes municipios? De diferentes lugares para poder mostrar y visibilizar ese trabajo. También es importante destacar que cada municipio tiene su red de trabajo de huertas, en el cual hoy también lo decía el subsecretario en primera instancia, que es un trabajo en red, porque es imposible tener una llegada a todos los municipios a través de poder visitar las propias huertas genuinas en cada casa. Por eso es importante, acá han posado a los promotores de Hambre Cero, pero en los municipios el trabajo integral con las direcciones de acción social o los encargados del programa Hambre Cero. Así que bueno, todo esto viene a contribuir no solamente la economía social, el bolsillo del misionero, sino también nosotros creemos que desde acá tenemos una misión que pregona el medio ambiente, cuidar ese medio ambiente dentro de una línea de lo sustentable, y bueno, con esto contribuimos, cada familia contribuye a cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Tenemos una gran capacitadora, que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a nuestra amiga y compañera Susana Cáceres, que promueve dentro de esta línea todo lo que tenga que ver con el reciclaje, no comprar lo mínimo, pero tratar de todo lo que podemos reciclarlo a través de lo que sea una maceta, a través de lo que sea del compost, y todo lo que tenemos en nuestra casa a tratar de poder volverlo a la tierra, volver a la huerta, y que de eso se produzcan alimentos sanos, orgánicos y saludables. Claro que sí, cómo todo se va relacionando, y cómo estamos abiertos ante un nuevo paradigma, con lo que es el cambio climático, con lo que es la sustentabilidad, teniendo en cuenta también lo que es misiones para el país entero, con nuestra biodiversidad. Yo soy una persona que constantemente lleva la bandera del cambio climático, y esto también de poder, de alguna manera, buscar esos ámbitos y relacionarlo con la sustentabilidad me parece excelente. Y también quiero destacar que ustedes, a través de este programa, de este proyecto Huertas Comunitarias, le ponen en valor el trabajo de la gente de la chacra, que mucho no se ve, que sin embargo fue uno de los trabajos que nunca paró en la pandemia, pero están poniendo en valor a aquellas personas que se dedican a producir el alimento que después va a la mesa del misionero. Sí, sí, mirá, Mechi, te comento justamente eso. Eso nos llamó poderosamente la atención con todo el equipo, lo que vos se acompañamos también, porque siempre decimos que nosotros tenemos el objetivo de visibilizar ese sector invisible, ¿no? Y quién no comió de una huerta. Eso viene de los tatarabuelos, bisabuelos, y más nuestra provincia, ¿no? Es un sector que venía invisibilizado y que aporta mucho, porque en este trabajo territorial con los promotores, nos dimos cuenta que había vecinas que le daban su verdura a la otra vecina y así a toda la cuadra, se suman. Los talleres que se venían realizando con nuestra compañera Azucena, la verdad que fue un gran éxito porque juntaba a todos los vecinos de la cuadra. Es más, en lo que fue el mes del niño, también con el coordinador Manuel Arrúa, se llevó adelante las huertas kits para los niños. Y para nosotros fue un placer de ir a la escuela y que vengan nuestra aburizada y que ellos sabían, la tenían re clara en cuestión de tierra, cómo plantar, y contaban que ellos tienen su huertita, que la abuelita tiene la huerta, que su madre tiene la huerta. Es más, padre y abuelo también fueron parte este miércoles que estuvimos en la plaza, participando gracias al diálogo con los niños en las escuelas, participaron maestras, directoras. La verdad que nos llama mucho la atención del interés que tienen todos, y eso nos fortalece a seguir trabajando, seguir profundizando, porque también en esta nueva era, Mechi, que es donde la tecnología está a flor de piel, por decirlo así, y que todo el tiempo estamos hablando de la tecnología, pero también estamos hablando de nuestras huertas, también se está hablando de valorizar a nuestra tierra, a nuestra idiosincrasia, porque tenemos una provincia única, bendecida, acá cualquier semilla se tira y uno no entiende cuando muchos dicen, bueno, no tengo para comer. Bueno, hay que plantar, es lo que hablamos nosotros, el que tiene una huerta en su casa tiene un cajero automático, porque saca su lechuga, hoy cuánto está, hoy está todo caro, ¿no? Saca su lechuga, saca su rúcula, saca su morrón, y eso va a la olla, y se ahorra un montón de plantas, entonces hay varios objetivos, ¿no? Es el buen alimento, pero también apalear la situación económica. Está bueno esto que vos decís, ¿no? De poder también comentarle, contarles a los niños sobre la importancia de los alimentos, de la huerta, pero también mostrarle el proceso, ¿no? Uno está acostumbrado a ir al supermercado, a la verdulería, a comprar, pero no sabe que detrás de todo eso hay una producción, hay cierto mecanismo que requiere de cuidado, de tiempo, para que luego esto vaya a la mesa del misionero y la misionera, o sea, creería yo, ¿no?, que cuando hablas de visibilidad también, demostrar el valor, ¿no es cierto?, y también el trabajo que hay detrás de todo esto. Sí, sí, totalmente, la verdad que nos encontramos con un grupo impresionante, de gente muy valorable, ¿no?, de que aportan mucho, porque esto se fue dando así en los talleres, se armó un grupo de WhatsApp, y donde empezaron a sumarse distintos huerteros de distintos barrios, y eso hace el conjunto, ¿no? Claro. Y bueno, eso se viralizó ahora en la Plaza de Nuevo de Julio, que nosotros llevamos a la acción para nosotros, yo también quiero destacar el equipo de trabajo, porque la verdad que el compromiso y la responsabilidad que tiene todo el equipo de la subsecretaría es muy valorable, porque, bueno, se empieza a ver ese sector que por ahí estaba, ¿no?, estaba ahí, pero no se lo veía. Así que gracias a todo el equipo, bueno, y a los huerteros, esto se dio, se hizo realidad para ellos, y ellos también, chochos, se fueron muy contentos, porque dijeron, primera vez que nos valoran desde una institución, nuestro trabajo, que así también como el ama de casa, como, no siempre tienen que estar en una institución, o estar, hay mucha gente que trabajan todos los días, aportan mucho, y esa gente también nosotros es que tenemos que llegar, tenemos que ayudarle a fortalecer, porque son, ellos persuaden a un montón de vecinos, ¿no? Así que estamos muy contentos con esa parte, y, bueno, ya se hizo de interés municipal el primer encuentro de huerteros, y, bueno, vamos por más, queremos llegar a toda la provincia. Manu, entonces, ¿están en planificación de continuar con esto una vez al año, o de hacerlo temporariamente? Bueno, el programa de huertas urbanas sí tiene una continuidad, tiene nosotros, de hecho, tenemos una agenda de trabajo hasta lo que resta el año, pero no, no, la subsecretaría no para, porque el programa Hambre Cero, como decía el subsecretario Galeano, tiene una dinámica de trabajo todos los meses, por ende no hay margen de parar, de poder frenar esto. Antes que nada, Mechi, déjame contarte que dentro de lo que decía hoy Facundo, en lo que va de este año visitamos más de 15 instituciones escolares, y nos llamó gratamente la atención que cada escuela tiene su huerta, que es contenida y, por sobre todo, producida por los mismos niños de las instituciones, por eso nosotros invitamos a varias instituciones a que se acerquen ese día al encuentro de huerteros, vinieron del Dorado, de Posada, de Candelaria, Garupá, y se acercaron y, bueno, ese es el camino, desde temprana a generar conciencia productiva rumbo a nuestra soberanía alimentaria, de la producción de alimentos en forma propia, genuina, y bueno, desde ahí el motor para que esos niños vayan a su casa, incentiven a sus padres, a sus niños, a sus abuelos, porque hay una cuestión dentro de la huerta que asociamos, que es del campo, que es lo rural, pero dentro del urbano también es posible, y es posible porque, bueno, fue plasmado ahora en la Plaza 9 de Julio, y bueno, déjame destacar, digamosle, dentro de acá el gran acompañamiento del Ministerio del Agro y la Producción, dentro de uno de los convenios que firmó Facundo Galeano, subsecretario y el Ministro de Desarrollo Social, así también al equipo del IFAI, a través de Roque Gerbasoni, que en permanente contacto todos los días estamos para poder brindar soluciones, así que a esas instituciones muchísimas gracias por permitir promover este trabajo y brindar soluciones integrales a toda la familia huertera. La agenda de trabajo continúa ahora con una capacitación con respecto a todo lo que tenga que ver con lo orgánico, en poder tener un tratamiento a través de los alimentos en forma orgánica, luego vamos a plasmar, no nos olvidemos que las verduras se trabajan en las estaciones, estamos en una estación nueva que es primavera-verano, así que bueno, tenemos la distribución de los plantines y semillas para que nuestras familias misioneras huerteras sigan produciendo sus alimentos y el resultado se pueda dar después de que podamos seguir teniendo más insumos dentro de la mesa. Ahora, estos encuentros, ¿no es cierto?, también se genera ese diálogo en donde seguramente le habrán planteado alguna de las necesidades que padecen hoy a este sector. Sí, no, más que nada el ir a visitarlos. Con eso ya... Con eso, ellos esperan que venga el servidor público, que venga al domicilio, que entre y que vea el trabajo que tiene y contarle la realidad porque hay distintas realidades en todos lados. Así que bueno, ellos quedan muy agradecidos que se les visite. Y la verdad que bueno, nosotros, te repito, más allá de estar circunstancialmente en un lugar institucional, el compromiso que tenemos con los vecinos es real, es diario. Es por eso que nunca paramos, arrancamos con Hambre Cero, con las entregas, ahí ya fuimos a lo que es Huerta, pasamos también a lo que es la Sub-Centu Barrio. Ahí quiero llegar, ahí quiero llegar porque creo que es clave, ¿no? Esto de descentralizar las actividades y que puedan entrar a los barrios, puedan recorrer las calles. Ya me van a contar cuáles son las realidades, ¿no? Porque una siempre es diferente que otra, qué es lo que se oye, qué es lo que escuchan, qué es lo que más padece hoy el ciudadano, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Pero hablemos del operativo La Sub-Centu Barrio. Clave, ¿no? Para establecer esa conexión entre ustedes que llevan adelante un equipo que trabaja en coordinación con varias instituciones y el ciudadano. Cuéntenme, La Sub-Centu Barrio, ¿qué brinda? ¿Qué servicios brinda? Y a la vez, ¿cuáles son los más demandados? Bueno, el operativo de La Sub-Centu Barrio, que es un operativo integral que brinda soluciones rápidas a los vecinos, en este caso con atención médica, con vacunación a través del Ministerio de Salud Pública, con asesoramientos integrales, con un equipo de profesionales que también son de la subsecretaría que preside el Facundo Galeano. Todo lo que tenga que ver con el accionar diario de nuestras personas, con una peluquería, con un maquillaje, con algo estético, cosa que el vecino obtenga, un ahorro. En definitiva, es un operativo integral donde los vecinos pueden, en forma gratuita, gestionar su DNI, pueden hacer sus trámites varios. Y en este caso, siempre las actividades están centralizadas en el referente barrial, a través de su comisión misinal, las instituciones, los grupos de jóvenes, las iglesias, que son aquellos que hacen esta demanda para que nosotros podamos, con el equipo de trabajo, descentralizar estas actividades y destacar que todas estas actividades son en forma totalmente gratuita. Nosotros creemos que un Estado se debe descentralizar, no solamente en épocas electorales, sino en los 365 días del año, bueno, en esa línea clara que nos marca nuestro gobernador, en nuestra conducción de generar herramientas genuinas para los vecinos. Y bueno, este operativo viene a brindar todas las herramientas necesarias para que el vecino ahorre en su traslado y en venir al centro, ya ahorra su pasaje, ya ahorra su trámite de DNI, ya ahorra su trámite en energía de emisiones. Eso hoy creemos que son pequeñas soluciones, pero que hacen grandes, grandes ahorros dentro de la familia y vienen a paliar un poco la situación. Así que la Subcentu Barrio, la verdad que tiene mucha demanda, es muy bien recibido por todas las instituciones barriales y así como creo que el trabajo de las huertas, que fue de menor a mayor, también concluyendo el año, esto es un trabajo de menor a mayor y la verdad que viene a brindar una solución integral de nuestros profesionales dentro de la provincia de Misiones. ¿Tienen idea ya cuántos barrios estuvieron? En lo que va de este año recorrimos aproximadamente unos 15 barrios, 15 escuelas porque nos hacemos referencia en instituciones escolares por la cuestión de la infraestructura, la cuestión de que es una referencia dentro de la zona del barrio y cuenta con las instalaciones necesarias para que los vecinos se sientan cómodos, si tienen que dejar a su niño pueden hacerlo, pero el programa de la Subcentu Barrio ya viene desde el año 2021 trabajando, es cuando Facundo Galeano, el subsecretario, tomó la decisión política de hacer estas actividades, vamos a brindarle una respuesta a la gente rápida, en forma integral, se tomó la decisión de avanzar y bueno, en lo que va del año más de 15 instituciones y bueno, también déjame destacar que esto es un trabajo en equipo, a través de salud pública, energía de emisiones, el IPS a través del doctor Falcozki que en forma integral va y es el primero en llegar, el último en irse, un profesional abocado a su rama, así también los CAP de la zona que nos brindan todo el monitoreo de nuestros niños en el hambre cero, es un trabajo muy importante, el IFAI, el Ministerio del Agro, todas las instituciones que hacen este gran trabajo para esta gran contención y esta gran respuesta que nosotros proponemos de la subsecretaría de Derecho Económico. ¿Y en estos operativos surgen alguna nueva demanda? Sí, sí, siempre hay una nueva demanda, un nuevo camino a transitar, un nuevo camino a investigar la pandemia, creo que vino a desnudar un montón de cuestiones que anteriormente quizás estaban un poco minoradas, pero que en definitiva, digamos, nosotros se toma nota con el equipo, con los promotores de hambre cero y se puede plasmar una propuesta de trabajo a través de nuestro gobernador, a través de nuestro ministro Fernando Mesa, así que bueno, en ese camino siempre uno va encontrando una nueva problemática, pero bueno, gracias al gran equipo de la subsecretaría se puede hacer frente en una respuesta rápida a través de lo que sea, ya sea algún turno, algún pedido, algún medicamento, alguna gestión de algún trámite, siempre se puede, así que en esa línea que hoy decía nuestro subsecretario Facundo Galeano de preocuparse y ocuparse de cada temática, es que surge la subsecretario y bueno, nosotros también, cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo, que de hecho este lunes vamos a estar en la Chacra 103 con la comisión vicinal trabajando, nos vamos totalmente satisfechos porque sabemos que toda la gente en forma gratuita se puede hacer sus gestiones o sus inquietudes que tenía. Facundo, la clave está en la calle, en conocer a profundidad lo que está pasando, ¿cómo es ese acercamiento con la gente? Bueno, un poco con lo que nos contaba el compañero Manuel Larrúa, el estar en el territorio, ellos son, repito, los que nos van indicando por dónde vamos como servidores públicos que somos y esto también, lo que es huerta en tu casa, todo también surgió de la subs en tu barrio, porque es una jornada de respuesta inmediata, pero una jornada que estamos toda la mañana charlando con los vecinos y de ahí van saliendo las ideas, de ahí van saliendo las propuestas que ellos nos traen, porque en toda su inquietud ellos aprovechan, ¿no? La subs en tu barrio es un operativo más de tantos que hay, ¿no? del gobierno de la provincia, pero que siempre viene bien. Yo creo que todos los operativos son bienvenidos porque hay que entender que Posadas creció muchísimo, 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 está cada vez gigante y la verdad que hay que llegar a todos los rincones, ¿no? Y nosotros somos una rama más de este gran árbol que es el gobierno de la provincia, con una conducción clara, con un gobernador que camina, que recorre y la verdad que también nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de este gobierno porque realmente muestran la humildad y el compromiso y el amor por el misionero, el amor por nuestro vecino, nuestra vecina, que realmente eso se va plasmando en acciones, ¿no? Repito, es estar cerca de la gente, bien lo dice nuestra conducción, estar cerca de la gente y eso, bueno, es lo que a nosotros nos llena y nos encanta. El trabajo social a nosotros nos gusta, siempre lo hicimos, somos de barrio, somos gente también humilde y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción visibilizar a todas esas personas que están un poco, ¿no? Ahí escondidas, pero aportando un montón, un montón a nuestra ciudad y al mejor vivir. Ahora quiero la opinión de los dos de manera reflexiva, ¿no? ¿Cómo ven el panorama actual? Bueno, con todos los problemas que se van desencadenando, una pandemia, inflación, economía, muchos no les alcanza el dinero, ¿qué creen que hace falta? ¿qué se puede cambiar, agregar? ¿qué me pueden decir? Bueno, acá hay, te repito, hay una conducción clara con un gobernador que realmente demuestra que Misiones está a la altura, ¿no? Misiones es una realidad distinta a todo lo que es NEA, si se quiere. Yo tuve la oportunidad de hace un tiempo de ir a Resistencia a una charla de políticas públicas en la facultad, donde nos preguntaban los formoseños, los correntinos, nos decían, ¿ustedes están hablando en serio de lo que es? Les contamos lo que es el parque de la salud, les contamos todo lo que es crecimiento, lo que es... también, déjame comentarte algo, que la subsecretaría también está mandando taller en el buen uso de la tecnología en conjunto con la Secretaría de TIC, ¿no? Y todo lo que avanzó tecnológicamente en nuestra provincia es increíble. La verdad que todos tenemos que tener bien puesta la camiseta de Misiones, reclamar lo que es nuestro porque hay una deuda muy grande con Nación, si bien nosotros también acompañamos, pero la verdad que hay una realidad que nosotros tenemos, o sea, Misiones ya demuestra a la Argentina que puede pasar una pandemia, que puede crecer y está a la vista con recursos propios. Y eso es, la verdad que es muy valorable y es un ejemplo para toda la Argentina, ¿no? Nuestra provincia es un ejemplo de cómo pasar dificultad, ya sea pandemia, post-pandemia, una crisis, una inflación increíble donde se nota el día a día, pero te repito, es distinta la realidad del misionero con otras provincias. La verdad que nosotros seguimos a línea nuestra conducción del gobernador y creo que ese es el camino para que Misiones siga creciendo y para que ningún misionero o misionera le falte el plato en su mes. Manu. Sí, sin lugar a duda que coincido obviamente con Facundo Galeano, creo que hay quienes nos conducen hoy, hacen una misión, que tienen una previsibilidad y eso hace que nosotros podamos sentir menos la crisis que se viva a nivel nacional. Esa previsibilidad enmarcada dentro del Parque de la Salud, del Centro Tecnológico, en poder estar en permanente contacto con la gente y brindarles soluciones integrales, viene a palear. Así que yo creo que desde ese lado Misiones tiene muchísimo para seguir creciendo, para seguir avanzando, pero por sobre todas las cosas hay que seguir escuchando a los vecinos, a las comisiones, a las instituciones, para que ellos dentro de eso se puedan sentir menos. Porque también la única realidad es la verdad y sabemos que hay inflación, que hay crisis, pero esto se resuelve con inteligencia, como siempre nos dice nuestro gobernador con cercanía, como nos marca nuestra conducción, que el único que nos marca la agenda es el territorio y ese territorio hoy se ingenia para generar su huerta, para generar sus talleres, para ver cómo le podemos canalizar un problema, una gestión. En definitiva, entre el gran equipo del gobierno de la provincia, entre el gran equipo de la renovación, es que se viene marcando una agenda de previsibilidad, pero por sobre todas las cosas con cercanía con la gente, que es definitiva la que nos va a marcar la agenda. Así que de nuestra parte creo que tenemos mucho para crecer. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que una charla muy amena. Me encantaría seguir conversando con ustedes, pero el tiempo pasa volando. Antes de despedirnos, Manu, y contarle a la gente qué vamos a cocinar hoy con todo lo que tenemos acá, que veo lechuga, morroncitos, cebollita. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es un regalo para la producción de acá, para tu producción, Mechi. Tienen para el guiso, para la ensalada, tienen la rúcula para la ensalada o para otros derivados, pizza, lo que sé, tomate para la ensalada o también para algo fresco. Así que, bueno, cebollita como para acompañar también algo. Una rúcula rica con el tomate, ¿no? Una cebollita para acompañar. También puede ser una chipita. A mí me encantan. Así que, pero para un buen guiso, bien misionero tienen. ¿Alguna huerta posadeña? Y agradecerle a Jorge Núñez, que es un huertero del barrio San Isidro, que hoy temprano se levantó, hizo su producción. Y bueno, o sea que con esto también, en ese ingenio y en esa previsibilidad que hablábamos, es de la huerta a tu casa. Y la importancia de que la gente colabore, colabore, que vaya a las ferias, ¿no? Sí, 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 que colaboren con el trabajador misionero. Exacto. Que es importante. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Mechi, a toda la producción de Noticias del 6, que siempre está brindando información. Así que, bueno, muy contento de la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Con nosotros el subsecretario de Desarrollo Social, el señor Facundo Galeano, y el coordinador de Huertas Urbanas, Manuel Arrúa.